Ahora que te vas Ya no hay nada más La soledad Que se alimenta lentamente de mí En el espejo estás Viendo que yo no puedo ser feliz Te perdí Y no sé qué diablos vaya a ser de mí Estás en donde no te lo mereces Te extraño aunque pasen los meses Sé que ya no quieres verme Pero aprenderé poco a poco a quererme Estás haciendo todo más difícil Estás feliz con otro y yo en crisis Dejo de sufrir cuando te sueño a mi lado Me despierto y seas tan grande mi dolor Porque todo ha terminado Y estás causándome tanto dolor Sin saber lo que eres para mí Tres de las seis Estás en donde no te lo mereces Te extraño aunque pasen los meses Sé que ya no quieres verme Pero aprenderé Pero aprenderé poco a poco a quererme Estás haciendo todo más difícil Estás haciendo todo más difícil Estás feliz con otro y yo en crisis Estás feliz Dejo de sufrir cuando te sueño a mi lado Me despierto y se hace grande mi dolor Porque todo ha terminado Porque todo ha terminado Más de tu frío Estás feliz con otro y yo en crisis Y en a de tu frío ¡Suscríbete al canal!